En este minuto verás, animales ahora y en la prehistoria, parte 2, tigres, el ejemplar más grande de la actualidad es el tigre siberiano, que tuvo un peso máximo registrado de 306 kilogramos. Y el más grande de la historia, fue el tigre de Ngandong, pesando unos sorprendentes 470 kilogramos, y teniendo unos 120 centímetros a 4 patas, se extinguió hace 200 mil años. Primates, el primate más grande y pesado de la actualidad es el gorila oriental de planicie, con una altura de 1 metro con 80 centímetros y un peso de 270 kilogramos. Y el más grande de la historia fue el Gigantopithecus, media 3 metros, y pesaba 500 kilogramos, se extinguió hace 300 mil años. Pingüinos, el pingüino emperador es el más grande y pesado de la actualidad. Y el más pesado de la historia fue el Antropornis Nordenskjöldi, midiendo 1,80 metros y pesando 120 kilogramos.